Hola, bienvenidos a Artmaster Attack, el programa que te demuestra que no necesitas ser un experto para ser un gran artista. Bienvenidos al canal Artmaster. Hoy estamos aquí de nuevo reunidos para hacer una manualidad siguiendo un tutorial del famosísimo programa Art Attack. La primera parte la hicimos ya hace bastante tiempo y si recordáis hicimos una abeja. Aquí tenemos a nuestro homúnculo que ha evolucionado a abeja y la verdad es que ha quedado muy parecida a la de Art Attack. Que la verdad recuerdo que costó bastante hacer, así que hoy vamos a hacer un gremlin. He estado viendo el tutorial de un gremlin y además con el presentador Rui Torres. ¿Viste la película de gremlins? Esos animalitos que pueden ser muy tiernos pero también pueden ser horribles. Este es el presentador de Latinoamérica, desgraciadamente ya no está con nosotros, pero vamos a intentar homenajearle haciendo una de sus obras. Antes de nada te pediría ahí que le pinches al botón suscribirse porque seguramente haré más vídeos como este en el futuro y seguro que no te los querrás perder. Así que con esto dicho, ahora sí, vamos con el tutorial. Bueno, aquí tenemos la mítica intro, qué emoción. Por aquí va a aparecer Rui Torres. Ahí le tenemos, bienvenidos Art Attack. Tiene que ser un gran experto para llegar a ser un gran artista. ¡Al ataque! ¡Vamos ahí! Ah, pues está bastante, bastante guay, ¿eh? Vamos a ver si lo podemos hacer igual porque parece que tiene su complicación, ¿eh? Todo de papel periódico. Vale, todo de papel periódico. Yo tengo papel de revista, espero que no haya muchos problemas con eso. Vale, aquí está ya utilizando el papel de periódico. Haciendo una pelota de papel del tamaño de una de tenis. Con un par de bocas de periódico. Una bolita de papel, arrugada. Cinta adhesiva, perfecto. Vale, está haciendo dos huecos con un lápiz que también tengo por aquí. Ah, y también para la boca, le hace así de lado a lado, ¿no? Parece. Vale, ahora hace otra bola ahí con el cuerpo. Bien, después de eso lo que está haciendo ahora es pegarlo, dice. Tenemos el cuerpo bien pegadito todo, genial. Mmm, no mucho. Vale, patas, brazos y no sé qué más ha dicho. Perfecto, enrollaremos ahí un poquito de papel de periódico. Lo doblamos, genial. Con un poquito más de celo. Recordemos que en Art Attack el celo es esencial. Si no tienes celo, estás, vamos, fuera del juego. Bien, ahora lo que está haciendo es pegar estos brazos, creo que son, con un poquito más de celo. El celo que no falte. Las piernas, necesitamos otro rulo de estos doblado. Perfecto. Ah, le hacen una pequeña dobleza ahí al final para que quede como la pata más rígida. Ah, no, claro, el pie. Bien, perfecto. Ajá. Claro, le hacen otra doblez para que sea la rodilla. Y necesitamos dos de esas. Amigo, y ahora lo ha pegado todo. Claro, las piernas, los brazos y la cola detrás. Todo bien pegadito. Esta es nuestra forma básica del gremlin. Y ya lo tenemos. Ya se parece mucho más a un gremlin. Y acuérdate de... Se parece un poquito más, la verdad es que sí. Porque al principio... Para que quede bien pegado. Bien, de momento vamos a dejarlo por aquí. Vamos a intentar eso, que parece a priori fácil. Ya veremos. De hecho diría que es la parte como más complicada. Vamos a ver si me lleva mucho tiempo o no. Sin dudas parece bastante entretenido. Y es de esas típicas manualidades para niños. Vamos a comenzar con el plano donde empezamos a fabricar todo. Y es de esas típicas manualidades para niños. Y es de esas típicas manualidades para niños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues amigos, amigas, así es como nos ha quedado nuestro gremlin. La verdad es que nada mal, me esperaba que me quedara bastante peor. Además creo que me ha quedado de un tamaño bastante parecido al suyo. Lo único que ha sido difícil es hacer la boca y todo eso que con el lápiz parece muy sencillo pero no lo es. Le he conseguido dar bien la formita ahí a los brazos, los pies, la cola y tal. Que bueno, eso era lo más complicado en realidad, poniéndole bastante, bastante celo. Así que perfecto, vamos a ver qué es lo que sigue. Bien, dice que vayan a irle algunos detallitos, genial, a ver qué hacemos. En el cartón dibuja unas alas de murciélago. Qué simple le sale, en Art Attack todo es a la primera sin borrar ni nada. Las recortaremos y ya tenemos las alitas de cartón, perfecto. Se las pegaremos al gremlin en la espalda, muy bien, hasta aquí todo correcto, todo genial. Bien, algunos cuernos y garras también le pegaremos por ahí que se recortan con el mismo cartón igual. Ah, bueno, ahora queda mucho más imponente, ¿eh? Bueno, esto ya está mucho mejor. Ahora con todos los detalles que le agregamos, el gremlin tiene una punta más utilidad. Ah, perfecto, mira qué bonito queda. También te recomiendo que recortes la base para que le des al gremlin un mejor... Bueno, mi base es de madera, o sea que no la voy a recortar en este caso. Vamos a utilizar nuestro engrudo especial. ¡Ajá! Aquí tiene el engrudo, ¿eh? Bien, ya sabéis que esto es cola blanca, simplemente con agua se mezcla. ¡Ajá! Y ahora pues va a... Efectivamente, con el engrudo especial va a estar untando todo y ahora papel higiénico de cocina, perdón, todos lo sabemos. Y le va dando las capitas con el pincel. Esta parte ya no la sabemos, casi en todos los capítulos de Art Attack lo hace. Y le tenemos que dar dos capas para que quede más reforzado y duro. Cuando hayas cubierto todo el gremlin, déjalo secar. Y ten paciencia para que quede duro como una roca y no se deforme después. Yo creo que hasta aquí vamos a probar y luego ya veremos qué es lo que nos sale. Así que vamos a hacerle todos esos detalles y ponerle el engrudo especial con el papel de cocina para dejarlo secar toda la noche. Al día siguiente. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Pues ya lo hemos dejado secar toda la noche entera y aquí tenemos a nuestro gremlin, que la verdad creo que no ha quedado tan mal, ¿no? Aparte creo que hemos pasado con éxito el test de resistencia de dureza de nuestro gremlin. Escuchad. Creo que está bastante bien. Lo que sí que es cierto es que a la hora de ponerle el engrudo especial, pues con todo el papel mojado, los bracitos se le fueron cayendo hacia abajo, porque yo quería que fueran más así, y se fueron cayendo hacia abajo. Las piernas se quedaron como estiradas, modo con el gremlin medio sentado. Y todo el peso del gremlin provocó que la cola se aplastara un poco de este modo, pareciendo que esté sentado, como decía. Pero aún así, aunque no ha quedado igual, creo que ha quedado muy resultón y me gusta bastante el aspecto que tiene por ahora. Así que de momento creo que hemos seguido todos los pasos correctamente. Vamos a ver qué es ahora lo que toca, que creo que es pintar. Vamos con ello. Venga, ya está listo para pintar. El verde está utilizando, es un buen color para empezar, exactamente, muy bien. Un poco de amarillo por la espalda. Vale, está haciendo ahí como una especie de verrugas. Un poco de pintura roja para que parezca sangre. Ah, se la está poniendo ahí en las puntas. Y ya tenemos nuestro gremlin terminado. Ah, y ya está. Y te sale ahí ya terminado. Pues me ha parecido bastante bien, aquí ya está enseñando los otros ejemplos. La verdad es que muy, muy chulo. Tendré que mirar el diseño final para hacerlo más o menos y a ver qué es lo que nos queda. Aquí tengo ya las pinturas preparaditas. Vamos a ver qué tal nos queda ese gremlin porque se ha saltado bastantes pasos al final del coloreado. Pero bueno, voy a improvisarlo e intentar hacerlo lo mejor que pueda. Vamos a ver qué tan terrorífico nos queda ese gremlin. Vamos a ver qué tal nos queda. 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 Bueno pues amigos y amigas, después de estar toda la tarde pintando sin parar, por fin lo tengo terminado. Aquí tenemos al increíble gremlin. Tengo que decir que estoy bastante conforme con el resultado, es decir, me ha llevado su buen trabajo, no os penséis que no. Pero oye, se ve bastante vistoso y creo que a pesar de todo ha quedado bastante parecido a los de Art Attack. Sí que es verdad que no me ha quedado con la misma pose, pero bueno, aún así creo que se ve bastante bonito. Y decir que este tipo de manualidades de Art Attack, no os penséis que se hacen como en un par de horas, os toman varios días. Y seguro que lo sabréis bien si alguna vez hicisteis alguna de ellas de pequeños. Decidme qué tal os salió y cuánto tardasteis, incluso si hicisteis esta misma. Pero bueno, el caso es que misión cumplida ya tenemos aquí nuestro homúnculo número 2. Voy a ver en qué lugar de la casa lo pongo. Y sin mucho más que decir, por aquí os dejo la primera parte para quien se la haya perdido. Deja tu like si quieres que haga otra manualidad de Art Attack como esta. Y ya sabes, mantente siempre dibujando y nos veremos muy pronto en el próximo vídeo.